Bueno, estamos con Fernando Martínez y Rodrigo Calabrese, entrenador. Bueno, después de haber participado al Preolímpico, de haber ganado la medalla de oro, ¿cómo te venís preparando para lo que se viene? Bueno, y tranquilo, después de hacer el semejante campeonato, que fueron tres peleas terribles, y bueno, me había tomado una semana de descanso y empecé de vuelta a prepararme ya para, con el pensamiento de ir a la Olimpiada, y me dijeron ahora, me llamaron para pelear en Texas, con el número dos del mundo, Elías Emigdio, y venimos bien, haciendo una buena preparación con mi profe Rodrigo y con el equipo también ahí en la boca, y bien, bien, y haciendo las cosas bien, mentalizando esta pelea, porque son ocho rounds ya de profesional, y vamos a ver cómo nos va, ¿no? ¿Cómo viene la preparación para lo que va a ser la pelea en Estados Unidos? Un poco cambiante, después de la preparación que habíamos metido en los Preolímpicos, esto ya de ocho rounds, y teníamos que empezar a hacer otra estrategia, a ver cómo aguantar los ocho rounds, y también haciendo otros planes de entrenamiento, ¿no? Rodrigo, ¿vos cómo lo ves a Fer para esa pelea y para lo que se viene en el futuro? No, no, muy bien, el tema es como te dijo él, el tema de ir a ocho rounds, es muy diferente porque él en la Olimpiada labura tres, trabaja tres rounds, entonces son entrenamientos diferentes, se trabaja de otra manera, técnica y físicamente, y bueno, lo veo bien, lo veo muy bien, una buena preparación, y bueno, para lo que viene, capaz que da una sopecita y mete una medallita en el oro. ¿Pensás que por ahí esa pelea a ocho rounds le va a servir como gran experiencia para lo que va a ser después en los Juegos Olímpicos? Sí, sí, lo que pasa es que es ocho rounds, como te vuelvo a decir, son muchos. Esta pelea la verdad que no nos cayó muy bien, pero hay que cumplir por contrato y bueno, se hará. No hay problema. Pero después cuando él venga otra vez para el tema de las Olimpiadas, va a tener que bajar a tres rounds de vuelta, la preparación para tres rounds, física y técnicamente, que es muy distinto, porque ocho rounds ya es profesional, es otra cosa. Bueno, muchísimas gracias, les agradecemos a los dos. Gracias, muchísimas gracias y saludos para toda la gente de La Boca, Avellaneda, para Formosa, Santa Fe y para toda mi familia. Gracias.